...se presentó una pelea de dos chicas pertenecientes a una secundaria. Kirk Castillo amplía los detalles a quien vemos y escuchamos esta mañana. Kirk, adelante, buenos días. Muy buenos días, Ángel Valeria. Los saludo con mucho gusto a ustedes y a toda la comarca lagunera. Como bien lo comentaste, Ángel, nos encontramos justamente en la colonia residencial de Norte, justamente al exterior del plantel educativo Escuela Secundaria del Estado, profesor Federico Hernández Mireles, ya que fue el día de ayer, Ángel, cuando a metros de este plantel educativo se presentó una pelea, lamentable por cierto, entre dos chicas de secundaria, de segundo y tercer grado. Esta situación se presenta alrededor de las doce y media de la tarde y de acuerdo al informe que nos hacen llegar, Ángel, pues por fortuna los profesores se percataron de la situación, acudieron a este lugar y lograron separar a estas chicas que seguramente cuentan entre doce y trece años de edad, quienes seguramente al encontrarse en una situación que no les agradaba, pues deciden justamente a metros de este lugar acudir a una cancha de fútbol que, cabe hacer mención, recién fue inaugurada y en este lugar, pues llevar a cabo esta pelea de la que fueron testigos otros alumnos que seguramente dieron aviso a los profesores y quienes solicitaron el apoyo de elementos de la policía, en este caso ciclistas, quienes acudieron para, pues, atender la situación. No obstante, Ángel, y tras esta situación, los padres de familia solicitan incrementar, sobre todo, los rondines y aprovechar que se encuentra la policía cercana en la línea verde para tratar de inhibir que se pueda presentar más situaciones como esta, ya que comentan que personas ajenas al plantel Ángel, una pandilla de este sector, pues, acude y son quienes, de alguna forma, alentan o alientan para que los chicos generen este tipo de peleas, de disputas y, bueno, también sería comentar o hacerle el llamado al comisario César Perales para que puedan acudir elementos de prevención al delito, Ángel, y de esta manera, pues, que puedan llevar a cabo pláticas, charlas con los alumnos y, de esta manera, poder evitar que se presente una situación. Vamos a tratar de platicar con uno de los maestros que ya van entrando, Ángel, recién están haciendo su incorporación, los alumnos del hotel, para que nos puedan ver qué fue lo que se presentó. Muy buenos días. Profesor, ¿cómo se encuentra? Oiga, venimos de prensa para preguntar sobre la situación que se presentó ayer con una pelea. Ahora, ¿tuvo conocimiento que se presentó aquí a una cuadra esta situación? Sí, sí, supimos, pero fuimos al llamado, pero se dispersaron los alumnos y ya no supimos. Ok, solicitaron el apoyo de la policía, profesor. Sí, también. Y, bueno, ¿a las chicas ya las tienen identificadas? Pues, de hecho, hay unos alumnos que dicen que vieron cómo estuvo, entonces, ahorita que vengan, pues, vamos a hacer la investigación. Ok, ¿podrían ser sancionadas las alumnas o únicamente recibir algún tipo de terapia psicológica o algo que les pueda ayudar? Se canalizan con el departamento de psicología y ya se decide de acuerdo a la situación, ya se hace lo que es correspondiente. Comenta a los padres de familia que son varias peleas las que se han registrado, las que tienen conocimiento los profesores al exterior del plantel. Bueno, pues, es que son las alumnas, son las muchachitas que ahora son las muchachitas, ya no los jóvenes, ¿verdad? O sea, pues, son cuestiones de adolescentes, ¿verdad? Ok, comentan que vienen pandillas o personas externas al plantel y quienes alientan de alguna forma las peleas. No, pues, yo no he visto pandillas, o sea, que alientan eso, o sea, no sé, serán compañeros, amigos, de exalumnos a lo mejor. Ok. ¿Hace falta más rondines por parte de la policía para tratar de evitar esta situación? El director hizo unos oficios, se alcanza a hacer oficios y el de seguridad pública nada más dice que sí, vienen uno o dos días y ya no se vuelven a aparecer. Ok. Es importante que se tenga la presencia de los elementos, ¿no? Claro que sí. Ok. Muy bien. ¿Su nombre, por favor? Sí, el profesor Daniel Contreras. Ok. Gracias, profesor. Sí, ándale. Bueno, Ángel, ahí están las reacciones de alguno de los profesores, quien dice haber tenido conocimiento de esta situación y también comentar, Ángel, que este tipo de peleas pueden terminar en una situación de riesgo, un mal golpe, algo que pueda registrar y que pueda causar, pues, lesiones a la salud, sobre todo a los pequeños, puede terminar bastante mal, Ángel. Claro, y sobre todo lo que señala el profesor de este plantel educativo es que, pues, ya no son entre jóvenes, sino entre niñas los golpes, el terreno de, pues, la agresión física, eso llama la atención. Hoy van a identificar, evidentemente, ellos ya saben quién, de quién se trata y van a tomar medidas. Le pedimos a los padres de familia que intervengan, solamente ellos van a poder, pues, tener algún tipo de acción sobre estas jóvenes para evitar a toda costa la situación, Kirk, y menos hacerlo por escarnio. Es decir, había muchos niños y nadie las separó, había gente grabando y prefirieron otra vez la risa, la burla, los likes de pronto en redes sociales, pero ninguno entró para separarlas, a pesar de que sabían que estaban haciéndose daño en esta pelea en la línea verde. Esto ocurrió en la colonia de Torreón Residencial, en la escuela secundaria es Federico Hernández Mireles Ángel, Residencial del Norte. Federico Hernández Mireles de la colonia Residencial del Norte.